El alcalde de Chiclana, José María Román, y la directora del Grupo 8 y representante de la organización, Cecilia Olaya, acompañados de la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez, han presentado el octavo Foro Provincial de Turismo de Cádiz y segundo Salón del Vino y la Gastronomía, que se celebrará los días 11 y 12 de marzo en el Gran Hotel Milías Antipetri. Entre otras cosas, el alcalde ha expresado que el foro pone en escena a Chiclana como ese espacio neurálgico que es para el turismo, incidiendo en que ahora en temporada baja se cuenta con más de 220.000 alemanes en la provincia de Cádiz, de los que el 24% está en Chiclana. José María Román considera que para alargar la temporada es muy importante oír a nuevos profesionales con nuevos puntos de vista e inquietudes, para que al final todos hagan una revisión de los actos para ver qué falta o qué no se ha hecho. Para alargar la temporada, para que la temporada comience antes, para que la temporada termine más tarde, que es lo que estamos trabajando, para que noviembre sea un mes turístico, para que marzo sea netamente turístico, es muy importante oír a nuevos profesionales con nuevos puntos de vista y con nuevas inquietudes y que al final todos hagamos una revisión de nuestros actos para ver qué nos falta o qué hemos hecho que no debíamos de haber hecho. Afortunadamente, la senda por la que transitamos es una senda buena y correcta, puesto que además estamos siendo reconocidos y avalados por lo que venimos haciendo. El foro es una oportunidad también para la reflexión, para oír y para reflexionar. Sobre todo porque es tal el número de personas que lo visitan y además de ramas tan variopinta que eso ayuda muchísimo. Así que yo lo que puedo decir es que tengo que agradecer enormemente al Grupo 8 que esté en esta promoción, que esté con esta programación, que traiga la gente tan importante que trae y nosotros, la delegada, está fundamentalmente trabajando en la potenciación de eso que es el destino chilana, por eso vamos a tener allí unos stands y tal, y sobre todo abiertos todos a la colaboración, a la colaboración de generar y de seguir creciendo. Es decir, después de lo que hemos conseguido, la apertura de un nuevo hotel que comienza en obra dentro de poquito no es ninguna casualidad. Cecilia Olaya ha recordado que el foro fue creado por el Grupo 8 para convertirse en un punto de encuentro profesional del sector turístico de la provincia. A día de hoy, cuando faltan diez días para la inauguración, les podemos decir que hemos superado el número de profesionales acreditados con respecto a ediciones anteriores. Lo que demuestra el interés creado por esta cita que se celebrará los días 11 y 12 de marzo en el Hotel Gran Meliá Santipetri. Tras su exitoso estreno en 2023, también el Salón del Vino y la Gastronomía amplía este año en más de 700 metros cuadrados. Un espacio al que se ingresa con invitación. También crece el número de expositores pasando de los 50 del año pasado a los 99 de este 2024. Igualmente ha querido agradecer al Gran Hotel Meliá Santipetri por su implicación y ceder sus instalaciones por sexta edición consecutiva, así como a instituciones como el Ayuntamiento de Chiclana, el Patronato Provincial de Turismo y la Junta de Andalucía, además de las empresas patrocinadoras. El 11 y 12 de marzo se celebrará la octava edición del Foro Provincial de Turismo y segundo Salón del Vino y la Gastronomía, en las instalaciones del Hotel Gran Meliá Santipetri en Chiclana. Foroturismo Cádiz se ha constituido en el mayor punto de encuentro del sector turístico, hotelero y del mundo del vino y la restauración en la provincia de Cádiz. En la pasada edición tuvo nuevamente un gran éxito de convocatoria con más de 2.000 visitantes profesionales y más de 500 acreditados. Este año, debido a la demanda de los profesionales y empresas participantes, se ha incrementado en más de 700 metros cuadrados la parte expositiva. Y nuevamente contaremos con los mayores referentes de la hostelería y el turismo. Hola, soy José María Icega, director general de Básica Culinary Center. Saludos desde Donostia, desde Santa Bastián. Os espero en Chiclana los días 11 y 12 de marzo para hablar de restauración, de turismo gastronómico, de la importancia de la formación de estos días en el Foro Provincial de turismo y gastronomía. Lo dicho, días 11 y 12 de marzo en Chiclana. Hola, soy Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz. Y oye, nos vemos el 11 y 12 de marzo en el Hotel Melia Santipetri en Chiclana, en el octavo foro de turismo provincial y en el segundo salón del vino y no sé cuántas cosas más. ¿Para hablar de qué? Pues de todo eso. ¿Y de qué más? De muchas más cosas. Por ejemplo, de lo que me está costando hacer este vídeo porque me han pasado 40 paisanos y es que me miran mal. Bueno, nos vemos en Chiclana. Un beso. Hola, soy Francis Paniego. Quiero contaros que el próximo día 11 y 12 de marzo voy a estar en Chiclana, en el Foro Provincial de Gastronomía y Turismo, en el Hotel Melia Santipetri, para hablar de cocina, para hablar de nuestro oficio y compartir con vosotros toda nuestra experiencia y nuestras inquietudes. Ahí os esperamos. Un saludo a todos. Hola a todos y a todas. Soy Javier Rueda, director de Tandem. Tandem es una constructora de recursos humanos especializada en el sector del turismo en los últimos años y nuestro foco está puesto en crear entornos de trabajo motivantes, crear equipos de trabajo de alto rendimiento y la capacidad de retener y atraer el talento que están necesarios en el sector de la hostelería y el turismo hoy en día. Voy a estar en el foro compartiendo mi experiencia de varios proyectos de éxito que hemos llevado con nuestros clientes, así que espero veros allí. Nos vemos pronto. Gracias. El objetivo principal del foro es analizar el impacto del turismo en la economía de la provincia de Cádiz, su situación actual, perspectivas, casos de éxito, formación, innovación y crear un diálogo abierto entre los principales actores del sector. Este año también se celebrará el segundo Salón del Vino y la Gastronomía, donde se darán cita algunas de las empresas de distribución de referencia y las bodegas y empresas productoras más importantes y reconocidas del país. Un total de 80 expositores y más de 400 marcas representadas. Los días 11 y 12 de marzo, Chiclana será la capital del turismo en la provincia con el mayor punto de encuentro del sector. Foro Turismo Cádiz, octavo foro provincial de turismo y segundo Salón del Vino y la Gastronomía.